La mejor carne desmechada para hacer unos buenos sanguchitos. Como decimos en casa, el cerdo nunca te abandona. Decime por favor que te estoy tentando que sea un poquito. Si lo hice, déjame en comentarios, me tenté. Vamos a comenzar sellando la bondiola a fuego fuerte en todas sus caras. Mientras, vas cortando unas cuantas cebollas. Cuando terminaste de sellarla y está completa, retiramos y vamos dorando la cebolla cortada en juliana y también agregamos unas cebollitas de verdeo. Cocinamos un poquito más y vamos a condimentar la carne. Yo le pongo mostaza, provenzal, sal gruesa, pimentón ahumado y la incorporamos nuevamente a la cacerola. Si te viene gustando el video, suscríbete y dale like. Y ahora sí, viene la estrella de la receta, la cerveza negra. La incorporamos y también agregamos unas rodajitas de zanahoria. Tapamos y dejamos que rompa arbor. Ahí sí, bajamos el fuego y dejamos cocinando por unas 2 horas o 2 horas y media hasta que veas que puedas desmechar la carne. ¡Nos vemos en el próximo video!